Ampliar los conocimientos es importante y de ahí que representantes de la Junta Erectiva de la Fundación del Dolor y Cuidado Paliativo de Adultos de la Zona Sur participaron en un simposio sobre cáncer gastrointestinal que se realizó en San José. La actividad fue organizada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Por supuesto que la capacitación continua es importantísima y nosotros lo valoramos muchísimo. Las compañeras estuvieron hace poco en Guatemala en una capacitación y yo les hablaré de la última capacitación que hemos recibido. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, preocupado y ocupado por la enfermedad del cáncer en Costa Rica, crea la Comisión Nacional de Excelencia Tecnológica y Médica. Esta comisión organizó el primer simposio internacional de cáncer gastrointestinal. Ellos consideran fundamental este tipo de actividades por el tipo de pacientes que tienen y que requieren de la ayuda. La capacitación continua que hablamos al principio, esas perspectivas más amplias, que cuando iniciamos se hablaba de un trípode, ahora ya no son esas tres partes, sino que son más dimensiones de especialistas las que intervienen en el proceso para que sea integral. También coordinar con estos especialistas tan excelentes que están en los hospitales centrales, en el San Juan de Dios, en el Calderón, en el México. Consideran que esos especialistas tienen muchos conocimientos que les permite ampliar y mejorar la atención. Que son médicos muy, pero muy preparados, que son preparados en Europa, que son preparados en Estados Unidos en sus especialidades y tienen muchísimo, digamos, que aportar. Y ahí hacemos pues estas ayudas, estas vinculaciones y quedamos con esas conexiones, ¿verdad? Después de ir a ese simposio, que también nos van a seguir invitando a las actividades que el Colegio Médico saca. En la Fundación esperan que los sigan invitando a este tipo de seminarios.